¿Qué pasó en agosto del 45? También en la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki. ¿Qué pasó? La bomba nuclear. ¿Y con eso Japón? Se rinde, se retira de la guerra. La historia se parte en dos, un antes y un después. ¿Qué pasó en octubre de 1945 aquí en Argentina? ¿Qué pasaba a la vez? ¿Qué pasaba en aquellos años en Argentina? ¿Gobierno militar? Algo tenía que ver con Perón. Perón en ese momento era un hombre muy poderoso, concentrado en muchos cargos. Era vicepresidente, era ministro de trabajo. Y muchas de las cosas que hizo fue la base para que pueda tener popularidad en las masas. Por los sindicatos, que luego vamos a ver cómo influyó. Y producción y otras cosas más. Y en ese momento, un conjunto de militares no estaba de acuerdo con esa aglomeración de poderes. Con las cosas y reformas que estaba haciendo Perón. No era presidente, era vicepresidente. ¿Y alguien sabe qué pasó con Perón? ¿Los militares? ¿Un grupo de militares? ¿El golpe de Estado? Todavía antes del golpe de Estado. ¿Lo mandan a exiliar? ¿Lo mandan a exiliar a una isla? ¿En Partida? ¿En Partida? Perfecto. Y en esa isla, definitivamente, empieza a haber una gran presión. ¿De quiénes? ¿Del pueblo? ¿Del perrito? ¿Los obreros? ¿Todavía no se estaban formando? ¿Los trabajadores? ¿Los sindicatos? ¿Aquellos que vivían? Y todo eso, miren cómo revoluciona y obligan, obligan, una gran movilización. Que fue, ¿cuándo se hizo esa movilización? 17 de octubre de aquel año. En 1945. Y es ahí donde Perón empieza su romance con la política. Y con la gente. Y al año siguiente son las elecciones. ¿Y qué tiene que ver eso con todo? Y es que para historiadores, el tema de ese momento, de la movilización de las masas, ese enamoramiento, cuando sale del balcón, porque le exigen para que pueda aquitarse el problema que había, ¿no? Marcan la historia argentina un antes y un después. Con muchos detractores o no, pero quiero que entiendan. Toc, fundamentalmente, no es un curso. Toc no es una asignatura. Toc, para mí, 12 años enseñando este curso, es un estilo de vida. Es una forma de abordar el conocimiento, las cosas que te pasan, nada te queda indiferente. Yo conocí algo de Perón, he leído, pero me encuentro, ahora que veo los diarios, hoy, encontrarán ustedes en muchos diarios, y comienzan a ver cartas de felicitación, le llaman el día de la lealtad, algunos, le llaman, y no puede pasar desapercibido. Entonces, no son tantos, si bien hay unos datos históricos que uno va conectando con lo que sucede, Toc es un gran desafío para que a ti, las cosas que pasan, las cosas que ven, tú empieces entonces a reflexionar. Entonces, no es solamente lo que pasó en la historia, si Hiroshima marca un antes y un después, si lo que pasaba cuando Albert Einstein, en su momento, gracias a su descubrimiento, se puede generar la bomba atómica, pero después de ver los efectos en Hiroshima y Nagasaki, el primer pacifista es Albert Einstein, entre otros físicos más. Marca un antes y un después, el tema de la lealtad, el tema de cómo la gente es patria, o es dominio, o es colonia, todos esos abordajes desde la ciencia, desde la historia, lo que debe llevarme a mí a preguntar, por qué la gente piensa así, desde qué punto de vista están viendo las cosas, y desde qué punto de vista puedo ver yo, tú hiciste una expresión, un comentario, tu nombre, perdona, Inés, y yo estoy seguro que el comentario de Inés, claro, me lleva a mí a preguntarme, pero qué información tiene ella, o qué sucedió después con Perón, o qué saben los estudiantes de Perón, para que Inés haya hecho ese comentario, ¿sí? Y es que es eso, en la vida, todo te lleva, no a juzgar rápidamente, sino a cuestionarte, esa es la cuestión de conocimiento, es una forma de abordar, de antes de emitir un juicio, preguntarte, ¿y por qué esto es significativo? ¿Por qué lo dicen de esta manera? ¿Qué le hace decir esto? ¿En qué se sustenta? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuáles son sus razones? ¿Qué es lo que conoce? ¿Qué es lo que no conoce? Muchos de ustedes se han ido preguntando, cuando yo empezaba con un tema de historia, porque le he dicho que es TOC, ¿y a dónde quiere llegar el profesor? ¿Y qué es lo que quiere? ¿Cuál es el propósito de...? ¿Sí? Entonces, eso es TOC, tratar de preguntarse, cuestionarse, con cualquier hecho. Alguien, veamos otro tipo de noticias, ¿alguien se enteró de este paracaidista que ha batido el récord? ¿Qué nacionalidad? Austríaco, es el récord, o sea, realmente todo el mundo, las apuestas eran creo que 99 a 1, ¿no? Si se hacía puré o no, ¿no? Bien probable, ¿no? Pero bien riesgoso. Y no es la primera vez que lo hace, o sea, bueno, a tanta altura sí, pero también de muchos otros lugares, del Cristo Redentor, de otros lugares, es un amante de los deportes extremos. Y saben que ya inició su última gran aventura. ¿Saben cuál es? Se va a casar. Eso es más difícil. Se va a casar. Y entonces, ¿cuál es la perspectiva? Entonces, a mí me llega, me lleva a cuestionarme, entonces, ¿por qué lo hace de esa manera? ¿Qué lo lleva a enfrentar esos desafíos? ¿Y qué lo lleva a casarse y abandonar los deportes extremos? Porque los va a abandonar. Y los deportes en general. ¿Qué cambió en su vida? ¿Sí? Entonces, hoy vamos a descubrir eso. Es la capacidad que yo tengo, primero, para encontrarme preguntas esenciales, muy importantes, en las cuales me voy a centrar. Entonces, así como, así como, esta persona dice, ya para mí, ya no hay un reto más grande, ¿no? Entonces, ahora quiere, ya llegó a la historia. E inclusive, ¿cuántos récords ha batido? Ha batido como tres récords. Pero hay uno que no lo ha batido. ¿De la velocidad? No, ¿de la velocidad sí? El de la caída libre. Y solamente contaba 17 segundos. Solo le faltaban 17 segundos para batir ese récord, que viene del año 1952, aproximadamente, o 62. Pero fíjense, otra cuestión de TOC. ¿Lo pudo haber batido? Se queda en la gran incógnita. Pero él cierra rápidamente a la entrevista de los periodistas. Ese récord bien ganado se lo tiene el anterior, ¿no? Pero, ¿qué intenciones tiene él para no batir ese récord? Porque quien estableció ese récord es actualmente, ¿quién? Su manager. La persona que lo ha guiado, que lo ha acompañado para que pueda alcanzar esa hazaña. Y no habrá de repente la intencionalidad del mismo, de haber batido todos los récords, pero ese, dejarlo para que quede con un nombre en tributo a esa persona. Y pedir a los periodistas que no compare, que no dejen, que eso está bien ganado, y quedará por mucho tiempo más. Y a veces no hay personas que tienen ese tipo de intenciones o propósitos, que hacen las cosas no para sobresalir, sino para dejar a otro. Y uno no entiende por qué perdió la carrera o por qué no. O sea, muchas de las cosas no es solamente la noticia. Detrás hay lo que se llama, lo que busca intencionalidad, propósito. ¿Qué buscan con? Pues hoy en los diarios decíamos, distintos sindicatos, trabajadores, están anunciando por el tema del Día de la Lealtad. Pero dentro de esas noticias, ¿qué intenciones tienen? Ah, porque no todo es así, solamente por el Día de la Lealtad. Y encontrarán determinadas palabras, determinadas frases. Esto es de hoy día, me lo entregaban ahora en el tren, en el ingreso, ahí en retiro. Y me llamaba la atención. Entonces, cuando ellos, sindicato único de trabajadores, Día de la Lealtad, y subrayan, resaltan. Y claro, y nuevamente hablar de trabajadores, únanse, somos hermanos. Este, entre otras cosas, ¿no? Patria sí, colonia no. Es porque también, al recordar estas palabras, están asusando a los trabajadores de ahora, que de repente con otro tipo de visión, de izquierda o de, o hubo otras cosas, a conectar con lo que pasó en aquel tiempo. O sea, nada, nada hoy no tiene sentido. Todo está conectado. Yo tengo que encontrar qué intencionalidad hay. Incluso está en las propagandas más simples. Eso es lo que vamos entonces a descubrir. Ok. ¿Estamos ya con el audio? No, no, no puede buscar. Ya. ¿No va del audio? No, no puede buscar. Ya. Ok. Entonces, yo quiero compartir, mientras van buscando el audio, yo quiero compartir con ustedes una sesión, que es la sesión de TOC que me tocaba esta semana, con mis alumnos ahí en Perú. Y, que lo están dando mis compañeros, dos profesores de TOC, y yo dije, vi la oportunidad, ayer vine a hablar a sus maestros, y dije, quiero hablarles a los chicos, y entonces en mi clase, la tenía bien preparada, quiero hacerlo con ustedes, quiero compartirlas, como si fueran mis estudiantes. Porque eso es lo importante de la IB, uno se siente en casa. Yo, hablando con sus maestras, era como que hablaba con mis profesores. Soy coordinador del diploma, más de 12 años, y he ayudado a 8 colegios a llegar a la IB. Entonces, y conozco todo esto que sucede. Entonces, lo que quiero es compartir, y ahí vamos a ir reflexionando, vamos a ir desarrollando algunas cosas que les puedan servir para sus presentaciones. Y yo les daba, porque en Perú, bueno, la semana pasada los chicos han estado de vacaciones, empezaban el cuarto bimestre, y empezamos con una frase, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es eso, en TOC no hay, no hay, digamos, un camino hecho, enseño más de 10, 12 años el curso, y cada año lo hago diferente. Y con cada estudiante, lo que llega a entender de TOC es diferente. Pero es eso, es meterse a, ¿sí? Es meterse a reflexionar, a pensar. Y aquí es lo que vamos a construir. Yo no quiero alumnos que se quedan simplemente callados, sino que los felicito, porque hay bastante interacción. Hay gente que está conectada, pregunta, o si no, aporta, y veo bastante información. Que eso es bueno. Bueno, entonces, primero, ¿cuáles son las expectativas de sus docentes? ¿Qué esperan sus profesoras que ustedes logren con el curso de TOC? A ver, piense cada uno un minuto. ¿Qué espera mi profesora? ¿De mí? Una. Extra, ya. Bien. Ya. Ajá. Excelente. ¿Alguien más? A ver, vamos a ver las cosas que han ido diciendo, si ustedes lo encuentran aquí. ¿Se ha dicho? A ver, los que han opinado. ¿Está alguna de las razones que ustedes dadas en esa diapositiva? Calidad de argumentos, está. Quizás con otros términos. Lo que tú decías, llegar a una conclusión y volver a preguntarse, y volver a contraargumentar. Mira, pero esto, mira, no me parece, aquí falta algo. ¿Qué más? Bueno, en este caso yo les planteaba a mis alumnos que el bimestre es muy corto, en siete semanas están dando sus exámenes, las MOOCs finales, como si hubieran terminado el bachillerato. Planteaba también la calidad en las presentaciones, porque estas son filmadas, y en cuanto a filmadas te van a permitir o no decir qué estás haciendo mejorar. Disculpa. Dime. Esta es la sesión para décimo grado, quince, dieciséis años. Nosotros lo hacemos en cuarto y quinto secundaria. Entonces lo hacen quinto y un sexto, ¿verdad? Ok. Calidad de argumentos, contraargumentos, porque ahora haremos la experiencia. Yo quiero que ahora no hubiera, discúlpame, me gustó mucho Inés, me hubiera gustado que tú des el argumento. Y eso es todo. O sea, decir, ok, yo no estoy de acuerdo por esto, yo lo vería de otro punto de vista acá. Mira, yo leí, o si no tienes información, empezar a preguntar. A ver, con el tema de Perón, entonces, y utilizando las habilidades de TOC, algunas cuestiones de conocimiento que ustedes me hubieran hecho a partir de preguntas. ¿Qué sabe usted de Perón? Que no sea, sin ser ofensivo, pero ¿de qué Perón me está hablando? ¿El que fue presidente antes, después? ¿Y cuál es su opinión en cuanto a la gente que está en contra de, en qué se sustenta? Y me parece interesante la perspectiva que usted está planteando, porque en Argentina se ve, desde otro punto de vista, son formas de abordar. Este mismo cliché, por favor, esta misma estructura, lo podemos aplicar a distintos temas. Hemos hablado del, ¿cómo se llama? ¿El deportista extremo? ¿El paracaidista? ¿No es? Ya, Félix, hemos hablado de este... ¿Y qué lo lleva a hacer eso? ¿Qué lo lleva a asumir esos desafíos tan extremos? ¿Sí? ¿En qué medida, para él, que se ha arriesgado tanto y que ahora se casa y lo abandona todo, cómo eso cambió su vida? Este es el sentido de vida, ser mejores personas. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué sentido del hecho de no querer batir el récord en reconocimiento a la persona que lo ha ayudado, alcanzar, que lo ha guiado, no? ¿Por qué? ¿Qué intenciones tiene con eso? ¿Qué es lo que quiere expresar? ¿Sí? ¿Cuál es la emoción? ¿Sí? ¿Ok? Ya, ahí está sonando. ¿El video ahí está? Lo probamos simplemente para cuando llegue el momento poder utilizarlo. Ya está, gracias. Ok. Entonces, sí, entonces, evidencia en investigación, porque con cada presentación no solo se preparan los que van a exponer, sino que después de cada exposición hay un momento de debate, donde ustedes, como se va a filmar, van a demostrar las habilidades de TOC que se busca con la calidad de preguntas o con la calidad también de sus apreciaciones, opiniones o juicios para mejorar, ¿sí? Algunos siempre yo pido no venir en blanco, porque para poder repreguntar tienes que tomar apuntes, tienes que dar unas ideas. Al final yo les pido a mis estudiantes un ensayo de 500 palabras, ¿no? De todas las exposiciones, que han habido diversos temas, cada uno tiene sus apuntes, me presenta su binder con lo que he investigado sobre el tema y me presenta un esquema, un mapa conceptual, una organización de los conceptos que dieron sus compañeros sobre el tema, pero que a la vez ellos lo han ampliado, lo han enriquecido con otras lecturas, ¿no? Y eso para mí es suficiente, ¿no? Y porque con esos esquemas conceptuales o mapas conceptuales, con eso ellos van al ensayo, ¿sí? Y no saben la pregunta que voy a preguntar de tipo ensayo, pero ahí tienen ya la información. Y esperamos que evidencien las habilidades, ¿no? Ok. Entonces, lo primero, vamos a hacer lo siguiente, en grupos de tres, ¿cómo están? ¿Sí? A ver, piensen cómo están cerca, de tres alumnos, vamos a hacer la siguiente experiencia, ¿ya? El primero, va a asignarse un número, va a responder a la pregunta que voy a hacer entre ellos, pero la consigna es 30 segundos, habla y los otros no pueden hablar, solo lo escuchan. Yo doy los tiempos. Los escuchan atentamente, no interrumpen. Luego va a haber 15 segundos para que ustedes opinen sobre esa misma pregunta. Luego habla el segundo, 30 segundos, otra vez, 15 segundos, no más, para volver a opinar. Y el tercer participante da su juicio, los demás tienen que estar atentos a él, y luego ya un miembro del grupo va a sintetizar, va a sintetizar, ¿no? Y yo voy a hacer intervenir aquí, cuál es la respuesta que ustedes dan como grupo. ¿Está clara la dinámica? ¿Sí? Entonces, ya hemos hablado un poco de las habilidades de TOC que se esperan, pero yo pregunto, ahora, la pregunta es, ¿para qué me van a servir las habilidades de TOC en mi vida posterior? Puede ser profesional o personal. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Para qué me van a servir las habilidades de TOC en mi vida posterior? Profesional, académica o personal. Vamos, un minuto. 30 segundos el primero. Solo uno habla, los otros que están en silencio. Tiempo. Ahora los otros dos comentan sobre lo que acaba de decir. Tiempo. Tiempo. Segundo expositor, siga la reflexión. Y los otros dos lo escuchan. Tiempo. Tiempo. Los otros dos ahora, le argumentan o le precisan la idea. Listo. Último expositor. Y al final, este resume la posición del grupo. Último expositor. Tiempo. 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 Listo A ver, a ver, vamos a ver Empezamos En primer lugar, ¿cómo se sintieron con la experiencia? Presionados Presionados ¿Sí? Todos hablábamos más o menos para lo mismo Ya Al principio, en los primeros 30 segundos ¿Qué les pasó? ¿Sentieron que se les fue rápido? Y no, no dije nada Y luego, cuando vino en la tercera ronda ¿Ya fueron capaces de expresar en 30 segundos un par de ideas? Sí Porque chicos, ustedes son capaces Lo que pasa es que no están habituados No están acostumbrados Y en la vida, uno tiene que saber Estructurar muy rápidamente No es cuestión de decir miles de cosas No es la cantidad de cosas que digas Es la calidad de preguntas La gente Que ha pasado por la experiencia y vi Cada año Mi institución, mi colegio es de los primeros en Perú Muchas promociones Pero igual Los que pasan con muchos años Como los que por primera vez se presentan El año pasado yo he ayudado A dos colegios en Perú Para que lleguen a alcanzar el bachillerato Y ahora están su primera promoción Están como ustedes En el primer año Y algunos también se mueren de miedo Y otros sí Tranquilo, eso lo pasa a todo el mundo Pero ustedes van a darse cuenta De lo que han alcanzado Cuando estén en la universidad ¿Por qué? Por la calidad de preguntas Por la calidad de intervenciones Porque se acostumbran a qué cosa Ya, en poco tiempo A ir a lo esencial Tal y tal Este ejercicio Exige Miren Que el cerebro humano Nosotros utilizamos Solo el 10% Hay muchas cosas Que se nos pasan Levanten la mano ¿Cuántos de ustedes Como que se han dado cuenta A veces Que cuando trabajan A última hora Las cosas les salen mejor? Con sinceridad Ok Yo también Entonces Y no es cierto No es cierto Que a última hora Nos salen mejor Lo que pasa Es que ahí hay un ingrediente Que se llama ¿Sí? Ansiedad Ahí hay un ingrediente Me falta el tiempo Y cuando yo me acostumbro A trabajar Pensando que no tengo tiempo El cerebro empieza a buscar Otros canales De comunicación Y de expresión Por lo cual me concentro Y llego y conecto Entonces ¿Pero necesitas estar A última hora Para hacerlo? No Tú puedes presionarte Para hacer tus trabajos De tal manera Como si ya fuera El último tiempo ¿Sí? Esa famosa frase No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy No es por el tema O sea No lo hagas porque ya Esto lo puedo hacer En dos horas Espero a las dos últimas horas Del día No Cambiemos Salud Cambiemos el chip Entonces yo lo hago ahorita Para luego Poder hacer otras cosas Que a mí me gustan Y lo que puedo hacer En media hora Lo hago en 20 minutos Y no lo hago en una hora Para tener más tiempo Para mis cosas Entonces En este sentido Lo primero que me exige La estrategia Es aprender A manejar Mis tiempos Eso es clave ¿Sí? Chicos Yo he visto Yo soy experto En talento y suportación Y por eso estoy aquí Ahora en Buenos Aires Este fin de semana Nos reunimos De muchos países Es el Congreso Es el Congreso Iberoamericano Vamos por diversos lugares Y quedé Porque tengo un grupo De investigación Que en mayo Estuvimos en México Invitados por el gobierno mexicano Y ahora nos volvemos a encontrar Y tenemos solamente En un par de días Y vamos a hacer Una serie de conexiones Trabajos Yo estoy publicando Una obra El próximo año Una guía De atención Y ya tengo a mis pares O sea Gente de Colombia De Estados Unidos Que les voy a dar Revísalo Dame sugerencias No Luis Ernesto Te equivocas Mete esto Mira ahora Están investigando Ya una amiga mexicana Me dice Estuve yo en Praga Y ahora está La tendencia es así Mete este otro concepto Y todo eso Quizás nuestra reunión Dure 45 minutos Y el tiempo de conversación Y que tratemos de conversar Es que hoy en día Ustedes son Y van a ser Los profesionales Del siglo XXI Y no es un tiempo En el cual yo tengo Para hacer miles de cosas Porque hay personas Que terminan su trabajo A las 5 de la tarde Llegan Están cansados Y ya no pueden hacer más cosas Y porque hay gente Que puede trabajar En dos lugares Puede trabajar y estudiar Y hoy en día Ya no estamos En una época Donde uno va a pedir trabajo Y va a trabajar Toda la vida En el mismo lugar Hoy uno está En miles de proyectos Es el mundo de los proyectos Pero se necesita Cierta dinamicidad Cierto estilo Un estilo cognitivo Y un estilo de trabajo Entonces Trabajar con tiempo Segundo Porque cuando te limitas En el tiempo Empiezas tú a precisar Tus ideas Pero algo que me interesaba Tú decías Todo el mundo hablaba Cierto Pero el ejercicio era ¿Qué? Los otros dos ¿Qué tenían que hacer Mientras otros hablaban? Escuchar 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 ¿Para qué? Para que los siguientes 30 segundos Complementar O contraargumentar Pónganse Pónganse en esa posición Yo gano más Cuando las sesiones de clase Escucho la intervención De mi compañero Lo que está diciendo La maestra Yo leí además Y aporto Innovo La responsabilidad La responsabilidad Del AIB No es solo Del docente Fíjense Normalmente En los colegios Que no son AIB Esto es lo que tienen que enseñar Y los chicos Al término del primer año Para el examen final Piden un temario Que solamente es Reducción De lo que han enseñado Y estudian ¿Qué cosa? Solo parte ese temario Y luego recuerda La mitad El AIB es diferente Esto es igual A lo que tienen que enseñar Los maestros Pero los alumnos Investigan ¿Sí? Debaten Comparten Saben más Y cuando viene el examen Es mucho más Pero eso es lo que Ustedes llevan para la vida Y esto es lo que quiero Con ustedes Entonces Escucharse Vamos a ver entonces ¿Para qué les sirve? Muy rápidamente Para experiencias de vida Y para futuras Decisiones O trabajos Que tengamos que hacer Por aplicar los conocimientos Que aprendimos Bien Para integrar Y no creer En un antivismo Y para Otras implicaciones De nuestras Atención Ajá Estar seguro De que la implicación Es mi afirmación Por acá Para cuestionar Lo que uno piensa Que es correcto O no Y plantearse Nuevas Ojo Que no todo Es cuestionamiento Ok Más que cuestionamiento Es para poder afirmar Como dices Genial Está bien Cuestionarte Pero para uno Estar seguro De lo que afirmas Bueno ¿Algo más Que queremos añadir? Sí Acertar Los otros puntos de vista Y por ahí Hacernos Cuestionamos cosas Para Para ayudar Más Por qué La intención Cómo Bien ¿Algo más Ahí atrás? Lo mismo Bien ¿Algunas más ideas? Sí Para tener una mente Abierta Una mente abierta Porque la información Cambia mucho Los escenarios Cambian mucho Y eso te Te entrena Bien ¿Algo más? Aprender los conocimientos Y conectar ideas Genial Miren que ustedes Van a Ya más o menos Ustedes saben Qué carrera Van a estudiar Tienen una idea Yo enseño En la universidad Católica Gestión de calidad Y cada año Cuando a veces Me invitan A hablarle A los que ingresan Les digo Estudia 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 Mucho Esfuérzate Pero Tienes que saber Que el 80% De lo que estás estudiando Cuando termines Tu carrera No te va a servir Ya habrá pasado Es así Quien estudia En informática ¿Qué sucede? Cada 6 meses Hay un nuevo programa ¿No? Y ya Fuiste desfasado ¿Qué pasa La gente Publicidad O periodismo? Pues la información Cambia mucho Pero entonces ¿Para qué lo estudiamos? Para desarrollar habilidades ¿Vieron el golazo De Messi ayer? Sí Una genialidad Y la verdad Que al principio Parecía que Chile Iba a hacer Por lo menos Tres goles Antes del gol de Messi Y bien merecido Iba dominando Pero esa genialidad De poder Le quebró la cintura Ahí al jugador ¿Saben? Las horas De práctica Que habrá tenido Messi Todas esas horas ¿Cuentan en el partido? En un segundo En un segundo ¿Y el que hizo el segundo gol ¿Quién es? Y él es Se caracteriza por ser Es un delantero zurdo ¿Y esas? ¿No? ¿No es zurdo? Ya Ok Pero es otra jugada Miren Entonces quiero que lo vean De esa manera Esos jugadores ¿Cuántas horas Se entrenan al día? Miles Miles Se la pasa O sea Si vemos en la temporada Son miles de horas Estás entrenando Pero ese entrenamiento Ese entrenamiento Desarrolla habilidad Que en segundos Te cambia el partido En segundos Te cambian las cosas Y por eso que están bien cotizados En el mercado del fútbol ¿Sí? Y es esto Lo que quiero con TOC Ustedes van a pasar horas En las clases La forma de abordar Pero están desarrollando Esas habilidades Que luego las empresas Necesitan ¿A qué? A esos profesionales Tipo estos jugadores Que son cambiados De tener la genialidad Es decir Ahora vamos a cambiar las cosas Así como Steve Jobs ¿No? Lo sacaron de Apple El fundador ¿No? Lo sacaron un tiempo Y el tubo dijo Y cambió Revolucionó Con los iPad Pues es esto TOC Justo va a ello Del desarrollo De habilidades Que me van a permitir Ver las cosas De nuevas perspectivas De poder ver La implicancia De la afirmación Las novedades Los otros puntos de vista Y qué me puede servir O por qué no Entonces Una de las experiencias Que se tiene entonces En TOC Tiene que ver con La presentación ¿Ustedes conocen Ya estas bandas de evaluación? Sí Genial ¿No? Muy rápidamente Saben que Está centrado En cuestiones de conocimiento Si las identifican o no El máximo puntaje Si es claramente Pertinente A la situación Ojo que la presentación Es un tema Como decía Lo que acabamos de ver ¿No? Es realmente Este ¿Qué es más riesgoso? El tirarse Decíamos ¿No? De la estratosfera O casarse ¿No? Entonces vamos a De parto de una noticia De la realidad De lo que ha sucedido Por lo que quiere hacer Esta persona Que se ha tirado Y no se ha hecho puré Y ahora se case Y no sé si será puré Cuando se case ¿No? Entonces Y de esta situación Yo empiezo a sacar Ciertas cuestiones O sea Porque esa analogía Que es lo desafiante Que es lo nuevo Que es lo que él ve Y me interesa No la noticia Eso solo fue Un elemento provocador B Tratamiento De las cuestiones De conocimiento Demuestró la presentación Una buena comprensión Ah Una buena comprensión No solo nombró La cuestión de conocimiento ¿Cómo comprende? ¿Cómo la explica? ¿Cómo la analiza? ¿Cómo conecta? ¿Cómo? Ah Quizás Cuando Este es austríaco ¿No? Todo estuvo muy planificado Pensado E incluso Incluso No era la primera vez O sea Días antes Ya habían montado Todo el experimento ¿No? Lo que iban a hacer Pero se suspendió Por el clima Porque hasta el clima Estaba todo Estaba regulado Y luego estaba regulado La caída Y cuánto tiempo Yo decía Él estaba concentrado En tener todo el control La velocidad La resistencia Y en qué momento Abra el paracaídas Todo estaba absolutamente Controlado A pesar que era Algo que parecía Imposible El meteorito humano En el matrimonio Se te puede tener Todo controlado Entonces Entonces Esos empezamos a conectar Se puede controlar Y si se pudiera controlar ¿Qué implicaría? ¿Qué implicaría Los esposos Que quieren controlar todo O las esposas Que quieren controlar todo? ¿Se puede controlar? No ¿Me entienden? Entonces Hay una serie de cosas De implicancias De tecnología Entonces Miren cómo Esa noticia Porque es cierto Que se casa este tipo Y ya las cosas No las va a tener Bajo control Y ya las cosas Que no Y habrá Otra perspectiva Y cómo vivió La experiencia Él Y cómo vivió La experiencia Su novia De lo que él hacía ¿No? Que lo fue acompañando Entonces El tema Solo fue el disparador Entonces ¿Cómo trata Esas cuestiones? Los puntos de vista Distinto Ante un hecho Que puede parecer Ilógico Irracional ¿A quién se le ocurriría? Que incluso Otra enamorada No te tires Si te subes ahí Termino contigo ¿No? Entonces Porque te vas a hacer puré Pero sin embargo Ella comprende Que es su pasión O sea Hay una serie De razones Que la ha llevado A ella A entenderlo Y aceptarlo Como es Pero también seguro A ponerse Estas condiciones Porque si nos vamos A casar Y vamos a tener hijos Y en una de esas Te matas Porque es un deporte De alto extremo ¿No? Es muy riesgoso Y vas a dejar huérfano O sea Hay un sentido De retirarse Estando tan joven Y con todo lo que ha logrado Retirarse De los deportes extremos ¿Cómo ha cambiado Su vida Este hecho? ¿Y cómo cambia Su vida El matrimonio? Hasta en aquello Que le va muy bien Y por lo que Este hecho famoso Estas son Las habilidades Que vamos a ir logrando ¿Y cómo demuestras Buena comprensión? En eso ¿Qué implicancias tiene? Ah ¿Qué implicancias tiene El hecho de casarte? ¿Y es cierto? Ya no eres tú solo Yo por ejemplo Ahora Yo he venido a Buenos Aires Desde el año 2000 2002 Hasta el 2006 Cada año venía Porque muchos de los congresos Eran acá Y siempre me gustaba Viajar por el subte Mi primera experiencia Con el tren Porque solo me movía Con el subte Pero Este Y ya ahora Mi viaje es diferente Antes yo Inmediatamente estaba En el Ateneo Y comprar libros Y me iba a buscar Un buen cuero Porque el cuero Es muy bien valorado Y etcétera Y pensando ahora Y pensando ahora Conectando noche ¿Qué buscaba? Buscaba ropa de niños ¿Dónde pueden vender? Porque mi vida ya cambió Pues ahora tengo hijos Ah, y alguien me puede decir Tengo que ir Hay unos outlets De ropa de niños Allá por Córdoba Por Corrientes ¿Cómo llego yo a corrientes? ¿Hay un subte? ¿Hay una línea? ¿O hay un mall Un mall grande? ¿Un shopping center Que conozcan? Un center Un center Ya Y que pueda llegar Por el subte Que esté cerca A una de las estaciones Del subte ¿Alguno que esté cerca Al subte? Que es lo que yo conozco Y me movilizo Palermo Palermo ¿Cómo llego a Palermo? ¿Ustedes usan el subte? No Ah Acá no hay El subte es del centro Ah, o sea Y acá ustedes Tienen el tren Ya Ok ¿Y cómo llevo yo De aquí a la estación del tren? Caminando ¿Y qué parada Me recomiendan Para bajarme del tren Y una zona Donde pueda encontrar Centros comerciales? Martínez Martínez O Acasuso Martínez ¿Y si Martínez ¿Qué hago? ¿Bajo a qué calle? Alvear ¿Conecta con alguna? Ya En esa zona es para ropa Y si de ahí quiero comer algo Y me da hambre Ahí sabe mejor Entonces ¿Con qué otra calle Debo conectar? Eso en una calle ¿Vos sigo de frente? Sí ¿Puedo meterme por las calles Costados? Pero sin perder mi rumbo Hacia donde quiero ir O sea Significa que puedo hacer Mi itinerario Saliendo de acá Tomo el tren Me bajo en Acasuso No En Martínez Voy a la zona Donde quiero comprar Y sigo de frente También hay lugar Donde comer Y luego Regreso a mi itinerario ¿Regreso a Martínez O puedo regresar A otra estación del tren? No Me conviene Martínez Regreso y sigo Mire Eso es algo de la vida cotidiana Eso es lo que quiero que hagan con TOC Quiero que ustedes agarren un tema Ingresan Y tienen que llegar A áreas Formas de conocimiento Percepción Emoción Razón Lenguaje Y conectas Es decir Así como yo estoy conectando Que voy a ir a comprar acá Que me sale más cerca Pero también quiero ir a comer Y luego voy a regresar Por este mismo punto Esa es la experiencia de TOC En donde yo Tengo claro Ciertos ejes Así como tengo claro En mi itinerario Que es el tren Como llego En tal lugar Parada 2 Parada 3 Lo que quiero hacer De repente primero te conviene Me dicen ¿Sabes qué? Primero come Que está más cerca por acá Y luego compras acá Y si vas a hacer botas Es acá Y si es libros acá Igualito Ustedes tienen que tener claro Que en distintos momentos De su presentación Van a conectar Con percepción Emoción Razón Lenguaje Y es como ustedes Usan esas habilidades Entonces yo decía Este Paracaidista El meteorito humano Que percibe las cosas Como Como el ser humano Puede romper récord Pero con mucho esfuerzo O sea Detrás Lo que ve la gente No ve todo el entrenamiento ¿Qué razones Lo llevan a ello Y las razones Que lo llevan a casarse Y abandonar Porque hay una implicancia Ahora ya no es de uno Ahora es de dos Y luego tendrá hijos Y definitivamente En el tema emocional Él está viendo Lo que impacta En su novia Y su futura esposa Y no quiere que sus hijos Pasen a ello Estoy explicando Desde las emociones Su forma de percibir Las razones que tiene Y eso es TOC Y ahí me he metido Y empiezo a analizar Que una cosa Es la adrenalina Por el éxito Por los años En los cuales He ido alcanzando Me decías Del Cristo Redentor O sea Ok Pero ahora Entonces eso es lo que queremos Desde cada presentación Por eso decía TOC es vida Desde cada cosa Yo empiezo a conectar Pero no me quedo No me quedo En la anécdota O en el hecho Sino que me voy A la comprensión De las cuestiones De conocimiento Entonces Que importante Es conocer la ruta Porque de repente Yo en mi lógica Decía Me bajo en Martínez Y la siguiente Parada de Martínez Es La Lucila Entonces Según mi lógica Y mi percepción Si me bajé en Martínez Y voy a caminar Y voy a comer Y voy a caminar De repente Si sigo caminando Llego a la Lucila Y entonces ¿Para qué regresar? Sigo avanzando Pero ustedes me aclararon Que está más lejos El paradero de la Lucila Que el paradero de ¿Se dan cuenta? Entonces Es eso lo que queremos En TOC Las cosas que haces Ahora vamos a ver Ejemplos Entonces Ve Netamente Si tú no has Demostrado La comprensión De las cuestiones De conocimiento No del tema No tienes ningún puntaje C Perspectiva del actor Del conocimiento He tomado Ejemplos De la cotidianidad Sí Son ejemplos Que ustedes tienen que hablar Como escolares Como argentinos Como hombre Como mujer El que es deportista Jálelo A su tema Del deporte Quien sabe tocar música De ejemplo Ya Los extranjeros Están trillados Ya cansados Con argumentos De Hitler La segunda guerra mundial Hablen de sus cosas ¿Sí? De ustedes como estudiantes De lo que van viviendo Ok ¿Cuántas chicas Aquí han tenido Por ejemplo Bueno O tienen enamorado O tienen enamorado ¿Sí? Y en alguna oportunidad Se han puesto a pensar Oye Pero ¿Cómo se arriesga Este chico Esto? Pero ¿Por qué lo hace? Porque yo ya le dije Y se molesta ¿No? Y la percepción De las razones Imagínate que Tu novio Es el que se tira Ahí del meteorito humano ¿No? ¿Lo dejarías? ¿Y por qué no lo dejarías? Entonces Se dan cuenta Entonces Es una perspectiva Distinto Entonces Asuman Sus exposiciones Desde su feminidad De sus razones Bueno Perspectiva del actor Del conocimiento Y lo que le decía Lo que acabamos de hacer Me interesa mucho Que las presentaciones Las conexiones Ay ¿Por qué? No es justo Que la enamorada No te deje hacer Lo que a ti te gusta ¿Sí o no? ¿Es justo Que la enamorada No le deje hacer Lo que le No es justo ¿Y por qué lo hacen? Porque está muy enamorada Porque te quiere cuidar Ajá Y no te quiere perder Claro Sí Así es Entonces Esas conexiones ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Te quiere cuidar Y siente que tú Con eso No te estás cuidando Percibe ¿No? Y en eso Las mujeres Quieren percibir Nuestra posición Sin preguntarnos ¿No? Entonces Percibe en el otro lado Entonces Pero en esa percepción ¿Qué razones hay? ¿Cómo juega la emoción? ¿Qué es lo que está entendiendo ella por eso? ¿O qué le estoy dejando entender yo? Entonces ¿Cómo conectan? Percepción Emoción Razón Lenguaje Las experiencias previas De repente Ay mamacita Disculpame Eso de repente fue con tu interior enamorado Yo soy diferente No me trates igual O O viceversa ¿No? Tú estás enamorada Serán diferente A mí trátame Yo soy yo Soy otra persona Porque mis experiencias también juegan Entonces Todas esas conexiones Con las formas de conocimiento Con las áreas Con las implicancias Son las que llevan Bueno Basta ya de muchas palabras Vamos a ver una presentación Vamos a ver los primeros 5 minutos ¿Sí? Son chicos de su edad Es un ejemplar No es un ejemplo Ejemplar en el sentido que es una presentación Con sus errores y sus virtudes Quiero que ustedes las descubran Y luego vamos a conversar Después de los 5 minutos Ustedes tienen que dar una evaluación ¿Cuánto le colocarían? Según nuestros criterios de TOC Vamos a ver ¿Alguien vio antes ese video? No Ya Vamos a ver ¿Cómo son los estereotipos? Y el título de la presentación ¿Por qué los estereotipos? Porque cada vez que se suman No generan un estereotipo de maquería ¿Qué pasa lo que lo moví? ¿Qué pasa lo que lo moví? ¿Qué pasa lo que los estereotipos? Y el título de la presentación ¿Por qué los estereotipos? Si hay algo mal pronunciado O algo Tomen nota O algo que quiera cuestionar ¿Qué pasa lo que generan un estereotipo de maquería? ¿Baguería? ¿Existe el concepto? Sí ¿En español no? Antes Tenemos que ver Que grandes filógenos Como cantaban Yelis cócteles Y grandes mal Han sido Han sido Grandes personajes Ya que han tenido Sus teorías Que han ayudado A la humanidad Pero ellos Han aplicado Las ciencias naturales Al igual que Las ciencias humanas Es decir Las ciencias naturales Como la física La química Y la biología Para registrar sus teorías A la humanidad Y las ciencias humanas Como la psicología La psicología Y algunos más Como la antropología Para expresar Sus teorías A la humanidad En la vida De mis abuelos También Tenían que estudiar Varias materias Ya que tenían Que conseguir Un buen empleo Y se debían Subir De algunos requisitos Como Saber varias Materias Como la matemática Lenguaje Y ciencias naturales Al igual que Ciencias humanas ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo Es algo que Nos planteamos Una imagen No siempre correcta O sea Errónea a veces Muchas veces De la realidad Entonces Es como una imagen Que nos ponemos Nosotros mismos Sobre algo Lo que dijo Es verdad Ya que nosotros Nos dejamos Influenciar Los medios De comunicación Al igual De las personas Que nos rodean Entonces En un concepto El estereotipo Es una imagen O una referencia Que tenemos Hacia algo O hacia alguien Tenemos que saber Que estereotipo Esta es una palabra Griega Que significa Estereos Significa Sólidos Y tipo Significa Marcas En la pantalla Podemos observar Diferentes Clases De estereotipos Y como La publicidad De llamar Que tengan Incluido En esto Ahora ¿Qué percepción Tenemos Cuando veamos A un estudiante Sociales? Consideramos Que es un vago No apto Para las ciencias Exactas Como la física Como la matemática Alquímica Ya que Eso es un concepto Que nos han puesto Desde antes Que como es una materia Memorista Es más fácil Exacto Como nos dijo Cuando alguien Estudia Sociales Le tenemos En un concepto De vaguería Pero esto Es un estereotipo Que estaba generando Desde antes Y es porque Las ciencias Como la psicología La sociología Solo es por El poder De expresar El público Y no tener Que pensar Ni analizar Pero tenemos Que saber Que han pasado Muchos personajes Importantes En la historia Y a tomado Como ejemplo A Martin Luther King Este personaje Fue De razón negra Y Su propósito Fue Luchar Por los derechos De los viejos Ya que eran tratados Como un clavo Y así Luchó Con ellos Para lograr Derechos Como la salud La educación Y el trabajo Y no tener Una discriminación Los estudiantes Sociales Se Se Realizan En defender Sus puntos De vista Y luchar Por Por el Cágimo Es decir Que son muy buenos Al hablar Y al expresarse Y sobre todo Piensan por los demás Por ejemplo Un político O un psicólogo Podemos observar En la pantalla Un abrazo De más Unos Aquí Que dice Nada en el mundo Es más peligroso Que la ignorancia Sincera Y la stupididad Con cintura Hasta ahí Con esos cinco minutos Hay muchas cosas ¿Cómo ha sido Estructurada Esta presentación? Con preguntas Y a sus Contraargumentos Dos personas ¿Hay preguntas Y hay contraargumentos? No No lo hay Ambas son afirmaciones Y muchas afirmaciones Ni las demuestra Describe Describe Luego Entre el chico Y la chica ¿Cómo ha sido No hay debate? Ah, ya ¿Qué más ven En esa relación? No hablan entre Así Muchos errores ¿Cómo? Ya Uno Dos Uno y dos Excelente Y Hay muchas afirmaciones Que no demuestra Y esto es un error grave Dos Dos Tres Perdón Inés Dice O sea La forma de expresarse O sea Alguien Cuando presentó A Luther King Hay una Ella empieza a decir ¿Captaron la...? Atentos Atentos A esta parte Fíjense ¿Cómo? Podemos observar En la pantalla Una frase Además Un Textual Este personaje Fue De raza negra ¿Qué iba a decir? Negro Este personaje Fue negro Era de raza negra Pero luego Muchas cosas Ojo Eso es lo que yo quiero Que ustedes vean Es un ejemplo En los cuales Tienes que cuidar El vocabulario Que utilizas Si haces una afirmación Tienes que demostrarla Y más aún No solamente es descriptiva Sino que es muy superficial En las aplicaciones que da ¿Alguien captó? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué toma como ejemplo A Luther King? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice ella? Sí A ver ¿Qué es lo que dice En la frase? Escúchenla ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿Luchar por los derechos De los letros Ya quedaron tratados Como un clavo? ¿Eso pasaba En esa época Con él? Los negros Oye ¿Qué dices? ¿Se dan cuenta? Falta de información No ha investigado Demuestra ignorancia histórica Y eso no puedo hacer En una presentación Si te metes A un tema Tienes que investigar Y conocer Sobre el tema ¿Sí? Y luego el hecho Que el chico Al parecer Se expresa mejor ¿No? Y como dijo él Y como dijo él Y se va repitiendo Entonces Uno tiene que tener cuidado Con las afirmaciones Que hace Con la falta De cuestiones Vamos a ver Vamos a A seguir Entonces En estos cinco primeros minutos No ha tocado Ninguna cuestión Del conocimiento Utilizó sus diez minutos Veremos otras cosas más Pero en ningún momento Habla sobre Cómo los estereotipos Por ejemplo Cómo surgen los estereotipos Y por qué son Asumidos como verdad No sé si consciente O inconscientemente Y ese es un tema De ver De analizar la implicancia Si tú Tú asumes el estereotipo Conscientemente Eres consciente Que no debe decir Que son negros Y maltratarlos Por qué implicancias éticas Tiene Que trates Miren cómo estoy conectando Implicancias Estereotipo Con mi cultura Con mi educación Con mi posición Yo como maestro Que juzgue en base a estereotipos ¿Se dan cuenta? O sea El tema De estereotipos Es solo la provocación Pero no llega A identificar cuestiones De conocimiento No las trata No las aborda No las desarrolla ¿Sí? Y tampoco conecta Con forma a expresión Y por lo tanto Lleva cero En cada una Y nos queda solo La cuestión C Perspectiva del autor Del conocimiento Da el ejemplo Así que sí podemos Poner algún puntaje ¿Cuánto lo podemos poner En la C Perspectiva del autor Del conocimiento? En esta de acá ¿Cuánto le pondríamos? ¿Hay ejemplos personales? Uno ¿Demuestra la importancia Del tema? No Se mete a hablar de No dice por qué es importante ¿Usa argumentos? No No Afirma La afirmación No es un argumento Cuando tú dices esto Por esto Cuando das la razón Sí es un argumento Y cuando tú demuestras Hay personas que están equivocadas El chico lo pudo Incluso el chico lo pudo Haber dicho Cuando él habla De que esto Lo tenemos desde muy antiguo Hay personas que piensan Ok Estás diciendo que hay una forma Diferente de ver las cosas ¿Por qué es diferente? Pregunta clave ¿Por qué? Entonces ¿Dónde la colocamos? Uno Bueno Uso de argumentos Y ejemplos Dio muestras De una perspectiva personal limitada Y no demostró La importancia Del tema elegido Miren lo importante Que es Yo sé que cuestiones Es difícil Para todos los estudiantes Un poco de práctica Ahora hay unas copias Que les voy a entregar Y vamos a ejercitarnos Pero entonces ¿Cuánto ha sacado? Ya Yo también le puse dos Uno de dos Comprenden lo valioso Que es desarrollar las cuestiones Puede ser un video Muy bonito Puede ser Muy interesante Y sin errores de dicción Sin horrores históricos ¿No? Porque eso no es un error Es un horror Que un estudiante De ese grado Hable de esa manera Y diga las cosas Sin afirmar Ah Hubo la frase ¿Analizó la frase? Sí No la analizó La dijo Y ahí había Una excelente oportunidad Para volver Para conectar Para ver la razón O la aplicación Y no No lo utilizó Así que Tiene dos de veinte Por eso es sumamente importante Para la presentación Y el ensayo Pero luego Cuando ella sigue hablando Ella dice cosas De este tipo ¿Sí? Ella en el minuto Cinco cincuenta y tres Vamos a verlo Cuando Vamos a ver Ella sigue Sigue hablando Y vamos a ver ¿Dónde estamos? Y estamos Bueno Estamos con el video Que se Yo lo Ahí está Ya Vamos a escucharla Por ejemplo A Albert Einstein Este personaje Fue Marcó En nuestra vida Ya que Por Teorías Pero Él siempre Aplicó La ciencia Tomando La física Y la química Para demostrar Las teorías Y nunca Todas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aparte del gesto Se trabó Pero Está diciendo Albert Einstein Aplicó sus Este Albert Siempre Haciendo Los aspectos De la física Y de la química Para Para soportar Las teorías Escuchen Fue Marcó En nuestra vida Ya que Por Sus teorías Pero Él siempre Aplicó Las ciencias Humanas Como la física Y la química Para demostrar Las teorías Las ciencias Humanas Como la física Y la química Linda Es que Cuando tú No te preparas A profundidad Y empiezas A hablar Te van a salir Muchas cosas Entonces ya me di cuenta Que aprendió de Paporreta Que era ciencia humana Que es ciencia experimental Que cosas Tiene una confusión mental La pobre Entonces Yo lo que quiero Y no es que sea tan burlón Pero el tema está Que Tú no puedes decir Si Si tú vas a decir Marcó nuestras vidas ¿Qué teorías? ¿Qué teorías hay en la base? ¿Por cómo marcó? No se puede afirmar Por afirmar También podría haber dado un ejemplo Si ella lo marcó Por ejemplo Excelente Y a mí me parece importante Porque leí la obra Ahí está Y sobre eso A mí me descubrió Algo Ahí hay una aplicación O sea Y dónde lo leí Y cómo me ayudó A mí Perfecto Eso ¿Sí? Error No haber investigado Si vas a nombrar a alguien Tienes que haber investigado Porque en la etapa de debate Te van a preguntar Por ejemplo ¿Qué preguntas Podríamos hacer En base a Einstein? ¿Sí? Porque ella lo utilizó Entonces Einstein utiliza la química La química ¿Se utiliza? ¿O se aplica? ¿Qué es lo que sucede? ¿Su primera esposa Sabían que era un gran matemático De Einstein? ¿Alguien puede explicar? ¿Puedes explicarme? Tú que has hablado sobre eso ¿Cómo influye el conocimiento matemático De su esposa En los descubrimientos que él hizo? ¿Puedes señalarme Algunos científicos Que no concuerdan Con los estereotipos Que estás explicando? ¿Sí? Entonces Las habilidades de TOC La demuestran El que expone Y el público Que está escuchando Para que en la fase de debate Puedan lograr Quiero que ustedes me hagan Acaban de escuchar Esta presentación Sobre estereotipos Einstein Y otro personaje Quiero que me formulen Algunas preguntas Que demuestren Habilidad de TOC Ahí tienen las habilidades de TOC A ver Y de ahí van a salir Las cuestiones Algunas cuestiones ¿Tú te has dado cuenta ¿Qué significa decir Que esta ciencia Marcó tu vida? ¿Implicancias? ¿Marcó? ¿Hasta qué punto Podríamos decir Que los estereotipos Marcan la forma De vivir Y de convivir De las personas? ¿Implicancias? A ver Piénselo Piénselo A ver De cualquiera De cualquiera De cualquiera Y lo jalan a estereotipos Yo encontré una Que decía Ya tenemos que En el fondo De publicaciones Transpersonales Si eso fuera cierto Entonces No podríamos Emitir En un juicio De valor Siempre seríamos Dependiente De la información Que utilizamos En nuestro propio juicio No tendríamos Juicios personales Sino que dependemos De ¿Sí? A ver Razone Y saqueme preguntas De calidad Para el debate Hay implicancias Y cómo interviene Lo que percibe Y no su razón Conecto Vamos Vamos Dos minutos Piensen Estrujen el cerebro ¿Algunas preguntas? ¿Conexiones? ¿Qué es la pregunta De la historia? ¿De la? La mía de la foto La historia Es que tú sé ¿Hasta qué punto Que experimentan La historia Tiene más conocimiento De que no? ¿El experimento? ¿El experimento? ¿El experimento? ¿El experimento? ¿El experimento? ¿Una actuación Tiene más conocimiento De que la historia Excelente Porque son perspectivas Distintas Y una cosa Es estar involucrado ¿No? Hay ustedes Que son Un país De grandes futbolistas Una cosa Es estar en la cancha Y otra estar afuera Cuando están afuera Todo el mundo quiere Ser entrenador ¿No? Pero el que está En la cancha Es el que la juega Muy bien Esa pregunta es brillante Porque habla del protagonismo Y ahí puedes ampliar Puedes ampliar justamente De cómo la percepción Es distinta Y la toma de decisiones En ese momento Es un cúmulo Entre racionalidad Emociones Circunstancias Lo que estás viendo Y el conocimiento Será mayor O es diferente Lo empiezas a analizar A comparar Genial Muy buena pregunta Tengo otra pregunta El ejemplo De Martin Luther King ¿Cómo lo usó? Tratando de demostrar Que rompió Con todos los estereotipos Sí Pero no podría ser También que Martin Luther King Es el estereotipo De la persona justa Que pelea Por los derechos Del pueblo Excelente Eso es netamente TOG Que es una Metacomprensión Y no será La lucha De los estereotipos Un nuevo estereotipo Y empiezas a analizar Y se presenta Como un estereotipo De justicia Y eso luego lleva Que de repente El otro lado De la medalla ¿No? Así es Así es Y entonces Otro tema De TOG Intencionalidad ¿Por qué lo utilizan? Ahora hablamos De Perón 17 de octubre De 1945 Como La marcha Inmovilización De los obreros Por un sentido De justicia De dignidad Que un circunstancia Histórica Pero ahora Muchos de los sindicalistas Están utilizando El día de hoy Día de la lealtad Y la justicia Y lucha contra la opresión ¿No están utilizando Como un estereotipo El día de la lealtad? ¿Qué intencionalidad? Entonces tú empiezas A encontrar La intencionalidad El propósito Y esa intencionalidad Tendrá que ver Con su marco cultural Entonces saldrán Los de antigua izquierda Izquierdistas Y hablar que la lucha La opresión De la derecha Pero utilizan El argumento Entonces eso es TOG Bien Otra Una Dos Tres Vamos Nicolás Eso es netamente TOG Porque ya se metió A una comprensión Una cuestión Repite la Nicolás fuerte Claro Entonces Estamos condicionados Es inevitable Hasta qué punto En qué medida Cómo nos podremos Dar cuenta Qué hay Y qué deberíamos hacer Ahí estás jugando En la comprensión Del estereotipo No es una colección De ejemplos De estereotipos De descripciones Sino es ese análisis Dos Tres ¿Cuáles? ¿Cuáles? Por el que Diga Si hay comparaciones Provinentes Y la pregunta ¿Hasta qué punto En las ciencias Sumadas No sé Que se requiere De poco De poca investigación Y de poco De poca experimentación En comparación A las ciencias naturales En las ciencias naturales Están más Intencadas También con las ciencias De parca O las matemáticas Y las ciencias humanas Probablemente con la ética O las ciencias O las ciencias Naturales Están más Es relacionada a las restricciones sociales. Perfecto. Y tú te estás dando cuenta, en esa comparación que haces, que eso va a puntaje para el criterio de conexiones, estás conectando con las disciplinas. Las áreas de las formas. Excelente. Ahí, mira, tu nombre. Gonzalo. Gonzalo ha conectado, y en este punto de puntaje para el criterio de, entre dos áreas. Las ciencias humanas, ¿cuál es su campo? Trabajan con el ser humano, pero el ser humano tiene libertad, tiene valores, tiene principios, y no siempre se puede experimentar. Hay ciertas limitaciones. En cambio, las ciencias experimentales, esa comparación que va realizando, y empieza a encontrar que son disciplinas distintas, con métodos distintos, ambas con limitaciones a su vez. Y entonces, y que es un estereotipo el querer aplicar toda la metodología de las ciencias experimentales a las ciencias humanas. La ciencia experimental, ¿qué hace? ¿Ocerva, mide? Muy buena pregunta. En qué momento se basa para decir que las personas piensan que los estudiantes están en el mundo. Excelente. ¿Cuál es tu fuente? ¿Por qué dices eso? ¿Qué razones te llevan a pensar de esa manera? ¿En qué te sustentas? ¿Pudo? ¿Para ahí es un estereotipo de dónde es la representación? México, creo. En México. Por ahí es un estereotipo de México, pero en Argentina, por ahí... Y aún así, ni siquiera de México, bueno, ni lo nombra, ni lo dice... No da argumentos. No da argumentos. ¿En qué medida se puede afirmar sin contraargumentos o argumentos? ¿Cuán válido es afirmar sin tener argumentos? ¿Cuán válido o hasta qué punto es en una discusión contraargumentar sin tener los conocimientos? ¿O cuán valiosa es una presentación si tú antes no has explorado también los contraargumentos que te pueden hacer? Eso netamente es TOC, habilidad de TOC. Y eso es cuestión de conocimiento. ¿Qué te lleva a pensar de esa manera? ¿Por qué lo dices? ¿Qué te podrían decir de otros puntos de vista? De dos áreas distintas, de repente. O de dos generaciones distintas. Chicos, ustedes tienen TOC en sus manos. Vamos a ver algunos ejemplos que no difieren de la calidad de lo que ustedes han dicho. En tu conclusión... Y eso creo que... Ah, lo que decías acá, Nicolás, ¿no? Nicolás, ¿tú leíste la diapositiva? ¿Me la copiaste de repente? ¿Me pirateaste? No, Nicolás sacó lo que él tenía adentro. No te conozco mucho, pero ahora lo que yo he visto tú sacaste es esta genialidad. En tu conclusión afirmaste que no debemos dejarnos influenciar por los medios de comunicación. ¿Puedes señalarme dos implicantes de esa afirmación para los jóvenes como nosotros? Ese es un tipo de pregunta que pueden lanzarla. No es cuestión de que hables mucho. Lo piensas bien, la juegas bien y sacas una jugada maestra. Ah, la pregunta. Te sugiero que investigues más... Lo decías... Perdón, ¿el nombre de la señorita? Rosario. Rosario. Rosario, que va... Investiga más para que tus explicaciones sean más convincentes. ¿Cuáles son tus argumentos? ¿No? ¿Cuáles son los contraargumentos que te podrían decir? ¿Qué cuestiones de conocimiento? ¿Cómo interviene la percepción de los estereotipos? ¿Su nombre? ¿Me decías? Nicolás también, ¿verdad? Entonces, y es eso, que no es un estereotipo el estereotipo que estás planteando. ¿Qué percibes tú? ¿Qué entiendes tú? ¿Cómo se expresan las emociones en los estereotipos? Era oportunidad y ni lo tocó. ¿Qué respuestas obtienen las personas que discriminan a otros? Analiza la luz de la influencia de la razón y la emoción. ¿Para qué criterio es eso? Analiza la luz de la influencia de la razón y la emoción. Criterio de conexiones. ¿Eres consciente que tus amistades se dejan llevar por estereotipos? ¿Por qué lo hacen? ¿Ustedes conocen gente que se deja llevar por estereotipos? ¿Y podrían analizar por qué lo hacen? Ese ejemplo, ¿para qué le sirve? ¿Para qué criterio de evaluación? Perspectiva personal. Protagonista del aprendizaje. Ojo, que no tengo que estar diciendo, bueno, ahora voy a pasar a un ejemplo de protagonismo. O sea, lanzas y ahí vas demostrando. O el jugador le dice, ahora voy a ir por la derecha. No, no, el jugador muestra la habilidad y la genialidad. ¿Cómo influye la cultura en la formación, medios de comunicación, o en el rechazo de los estereotipos? Lo que decías con respecto a que también se ha vuelto. ¿Sí? Dame ejemplos concretos. Y bueno, ¿de dónde he sacado esa información? Devuélvela, no sirve. Ok. Entonces. Y en el minuto 6-11, ella dice una frase. Dice, Einstein dice, no podía expresarse hacia un público. Dice ella. Esta chica dice, no podía expresarse hacia un público. Yo le preguntaría, ¿qué te hace decir eso? ¿En qué te basas? Que es la mía pregunta, Rosario, ¿no? ¿Qué te basas? ¿Qué te hace decir? ¿A ustedes les pregunto? ¿Qué te hace decir eso? ¿Será cierto? ¿Creen que es cierto lo de Einstein? ¿Tienen a ustedes algo que les lleva a sospechar que no es cierto? ¿O tienen argumentos para decir que eso no es cierto? ¿Qué te hace decir eso? Si no se puede expresar, no me conocía mucho bien. Ya, pero habla de expresarse hacia un público. ¿De repente me está hablando de una expresión escrita o una expresión? Genial. Protagonista. ¿Qué público? Es que eso es importante a la hora de... ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿A quién lo dicen? Porque creo que en el público de los conocedores del conocimiento de su área, era una persona famosa. Era una persona que era famosa. Esta persona era miembro de las academias de ciencias. Invitado de muchos... O sea que el público intelectual del mundo de la física, sabía dirigirse y convencerlo. Si no para nosotros la aplicamos un entendimiento, no entendemos nada. De repente, pero por... ¿De quién es el problema o la dificultad? El nuestro. Por no tener los conocimientos que te permitan entender. O de él, para poder traducir o expresar adecuadamente. ¿Ok? Entonces, no lanzas tan... Jamás en una presentación se lanzan generalizaciones. Entonces, ¿qué te hace decir que eso podría no ser cierto? Porque no sé qué auditorio, quién está hablando. No sé si está hablando, si lo hace por escrito o si lo hace de manera oral. ¿Alguien tiene algún otro dato más? Por lo cual diría que eso no es cierto. O algo que... Ya, de repente no han investigado ustedes sobre Einstein. Pero algo que... Piensen. Algo que me puede ayudar a cuestionar que eso no es cierto, lo que está diciendo ella. No, puede ser que sea cierto, porque capaz que lo veían como un loco. Entonces, al él no recibir un buen dato, desde el público, él no podía expresar su información. Conecten. Contrargumenten con estereotipos. Lo veían. La gente de la época veía a Einstein como un loco. Podría ser. Ese es un estereotipo que piensa que los... Eso solo a veces... Y su apariencia era de loco. Muy bien. No les entendí nada. Levanten la mano. Uno. A lo mejor lo podían tener un loco. No, no sé qué momento. Pero sí sé que igual lo escuchaban. Según no había oído sus historias. En el momento no había oído nada. Y no se faltan otras personas. No se faltan las investigaciones que hizo. Ya. Y para que lo escucharan, tendría que poder expresarse. Ya. No hace falta que lo escucharan, porque él podría haber público en el libro. El cual no se refiere oralmente al público, sino de alguna forma escrita. Pero es un público igual. Y es un público igual. Pero... Y a través de esos libros, él llegó a mucha gente. Y fue valorado en vida. ¿Pero cómo sabes? ¿En qué te basas? No, no en argumentos. ¿Cómo sabes? Ahora, yo pregunto... ¿Enseñaba Einstein? ¿Creen ustedes que enseñaba? No. Einstein. Sí. ¿Y si enseñaba, ¿dónde enseñaría? ¿En una escuela? En una universidad. Y quien enseña en una universidad, ¿es probable que haya sido catedrático? Sí. Fue catedrático. En Praga, en varios lugares, y luego en Estados Unidos. Entonces, ¿y un catedrático que no sepa hablar en público? Un poco difícil. Que le cueste de repente. Segundo, ¿su teoría? ¿Escribió un libro? Sí, teoría y varios. Y eso fue famoso por escrito muy bien aceptado por el público, los intelectuales. ¿Y qué hacen cuando alguien empieza a sobresalir en un campo? Lo empiezan a invitar. Lo empiezan a invitar y empieza a viajar. ¿Habrá viajado mucho? Claro. Y cuando viaja, invitado a otra universidad para un reconocimiento. Cuando viaja, invitado por la Academia de Ciencias. ¿Qué hace? Da discursos. Entonces, sí tengo criterios para decir que eso no es cierto. Y luego decíamos, conecten con la información después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué sucedió? Él se volvió un acérrimo pacifista. ¿Y qué hace un pacifista? Promueve, denuncia, habla, las implicancias. Y él, como Eisenberg, entre otros, Eisenberg, grandes físicos de la época, empiezan a dar discursos para movilizar el grave peligro de la humanidad y tenían que ser convincentes en su compito. Entonces, mira, chicos, no es aceptar por aceptar las afirmaciones. Uno tiene que, muy bien, señorita, tu nombre, perdona. Priscila, muy bien, el solo hecho de preguntarte y qué le hace decir eso. ¿Por qué dice eso? ¿En qué te basas? En cualquier exposición, ¿en qué te basas? ¿Por qué dices eso? ¿Sí? Y encontrar, y si tienes información, por eso que yo invito, cuando hay las exposiciones, todos se preparan sobre el tema. Porque de repente el público sabe más que el expositor y le dirá, mira, esto no es cierto por esto, por esto, por esto. Ok, en el minuto 6.31, así como hizo con Martin Luther King, aparece una frase de Newton. A favor, ¿qué es lo que veo con ella? Vamos a verlo en el... Vamos a ver el minuto 6.31, si se puede. Vamos a ver... Algo bueno tiene, todos tienen algo bueno. ¿No? Sí. Y bueno... Entonces... Ahí está, vamos. Esto parece como ejemplo. La unidad es la variedad y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Si podemos analizar la frase era más mecánico, es como... más mecánico. Ahora, ¿qué pensaste que tenemos cuando vemos a una luvia? ¿Qué opinan de la explicación de la frase? No dijo nada. No dijo nada. No dijo nada. No es ni breve. Entonces, chicos, jamás puse una frase sin explotarla. Porque luego en el debate te van a preguntar, te van a repreguntar. Tienes que saber cómo la utilizas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo yo puedo cómo yo puedo cambiar y yo les he dejado a sus maestros yo les he dejado esta rúbrica de los niveles y niveles de comprensión? Y que vamos a pedir... ¡Ah, genial! ¡Qué bueno! Entonces, aquí son súper eficientes. ¿Ya? Antes de utilizar el que les están repartiendo ustedes. ¿Ya? Está bien. Es por ambos lados. Es por ambos lados. Entonces, vamos a enriquecer y le vamos a ayudar a esta señorita a tener cuestiones de conocimiento. Aquí me han dicho que ustedes son expertos y me han demostrado ahora identificando cuestiones de conocimiento. Entonces, vamos a ver qué cosa es comprender las cuestiones de conocimiento y cómo las voy a utilizar. Entonces, vamos a esta página por favor. vamos a esa página entonces vamos a y esta página la vamos a leer de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo las cuestiones de conocimiento tienen que ver con lo que decía ¿en qué te basas? decía Pesila ¿en qué te basas para decir eso? ¿cuáles son tus fuentes? decía Rosario ¿cuáles son tus argumentos? ¿qué otros puntos de vista te podrían criticar? eso es cuestión de conocimiento ¿cómo esto está conectado con las formas? con la forma de percibir y lo que tú percibes ¿cómo está conectado decía Nicolás con tu educación con los medios con la cultura? ¿hasta qué punto tus emociones te llevan a a ver las cosas de otro punto de vista? y tú te amargabas te decía ni lo dejo a mi novio tirarse ¿y por qué las chicas son así? porque sus emociones ¿cómo influyen en su forma de razonar y ver las cosas? y son tajantes en sus conclusiones conecto ¿sí? entonces esa es la cuestión ¿cómo se conecta? argumentos contra argumentos forma percepción disciplinas distintas que tengo que saber cómo está trabajando con sus creencias con su forma de entender con sus expectativas con sus miedos tal vez entonces por ejemplo una exposición mi tío fue al acupunturista te dedicas a escribir no sirve de repente empiezas a hablar tú sobre la medicina tradicional y puedes hablar la acupuntura como medicina tradicional aceptada o no aceptada ya hasta ahí está un poquito mejor pero no es suficiente porque si me vas a decir si es aceptado o no eso me da pie para hablar ¿de qué cosa? razones para decir por qué es aceptada razones por qué no es aceptada me está conectando también con percepción ¿por qué hay gente que lo ve mejor que la la medicina tradicional? ¿qué le hace Priscila tu pregunta ¿qué le hace decir eso? ¿qué te hace decir que la acupuntura es una es mejor que la medicina tradicional? ¿en qué que se basa? ¿cómo influye su educación o los medios de comunicación tu pregunta para para vender la acupuntura como solución a los problemas de ahora? chicos quiero que me entiendan no se desconecten ¿qué estoy haciendo al nombrar las personas? estoy haciendo sus mismas preguntas pero con el tema de la acupuntura ¿se dieron cuenta? es lo mismo entonces es lo mismo entonces yo sé que Messi con el próximo partido ¿cuál es? con el otro equipo que juegue volverá a sacar otra genialidad ¿por qué? porque las habilidades las tiene las habilidades las tiene así quiero que ustedes tengan las habilidades y sea cual sea el tema como van a ver la van a desarrollar entonces si 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 me dice funciona la acupuntura es una comprensión del conocimiento pobre hay comprensión pero pobre ¿por qué? porque al hablar de funcionar díganme ¿qué está utilizando? no ¿funciona la acupuntura? está tratando de buscar razones para decir si funciona razones para decir por las cuales no funciona y podría aprofundizar si ¿por qué? para algunas personas podría funcionar la acupuntura porque tiene que ver con sus creencias con su expectativa ah excelente y cuando llegas lo estás jalando arriba ¿cómo decidir si funciona o no? ya es intermedia porque ya no solamente es razones sino que te hace decir esto ok y luego sería satisfactorio si ya llega esta cuestión ¿qué es lo que hace que una explicación científica sea convincente o no? ¿qué es lo que hace que la explicación de la acupuntura sea convincente? ¿y por qué puede convencer a médicos? ¿por qué no? ¿y por qué a la gente del pueblo si las convence o por qué hay inclusive defensores acérrimos de ¿qué es lo que hace que sea convincente un argumento en algo que es ciencia o no es ciencia? si se centra en ello es satisfactoria ¿me dejé explicar? ahora ustedes hacen el segundo yo empiezo el primero ok ya esta es la nueva política del gobierno a partir de ahora los adolescentes van a sacar una ley están prohibidos de fumar ¿si? hay una prohibición no solo en las escuelas sino que a nivel de todo el territorio los adolescentes no pueden fumar si yo empiezo a ver ¿creen que esa política será correcta para disminuir el consumo del cigarrillo en los adolescentes? ¿cuál es tu nombre? Mercedes ¿quién me dice qué ha hecho Mercedes? ¿qué habilidad? ¿entón me está demostrando ahí? no es perspectiva no, 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 no ahogado ¿saben por ahogado? bien Mercedes algo que sale muy poco falta una letra ya me lo dijiste implicancias implicancias si yo si tú lanzas esto ¿qué va a suceder? ¿realmente saldrán las cosas las consecuencias serán lógicas como espera o habrá un aumento del consumo del cigarrillo y por qué cuál sería la razón para que algunos adolescentes fumen más porque empiezan a ver la perspectiva del adolescente en el rechazo a la autoridad y la norma por cómo lo percibe de manera diferente la emoción de decir a mí nadie me va a estudiar empiezo a jugar ¿ve? percepción emoción razones ¿qué más? ¿cómo podemos utilizar modelos para predecir una violencia? si se puede maquilar un modelo de contención de datos a un humano que la ley tiene mucha consecuencia no es tan simple como no sé la temperatura o una sustancia o así es entonces las leyes no es cuestión de darlas y porque se da se va a cumplir también se puede comparar con otra previsión que se le hizo a los adolescentes ya pero me parece bueno pero cuidado cuidado que podemos caer y podrías muy bien comparar con la legislación de Estados Unidos que ha hecho Australia pero puedes caer en la descripción viendo modelos pero si tú sacas esa jugada de mostrar cómo esfuerzos hechos en Inglaterra en los 80 sobre este punto aumentó el consumo el otro ejemplo que utilizan o ejemplos personales esa calidad de ejemplos deben servir para qué cosa utilicen esta estrategia los nuevos ejemplos deben servir para meter otras habilidades de TOC no para ampliar más sobre lo mismo no es una multiplicidad de ejemplos sino que son ejemplos que cada uno te permite conectar con implicancias que te permite conectar con otras formas de ver las cosas está bien me estoy dejando entender perfecto y ahí ves las razones y cómo lo puede percibir distinto genial entonces eso es hasta qué punto las leyes se pueden utilizar las leyes que tienen que ver aplicación con los seres humanos no se puede utilizar como si fuera en las ciencias naturales y empieza porque son diferentes y hay caminos alternativos etcétera etcétera no deberíamos adoptarla bueno cómo podemos saber y es decidir si está bien o está mal razones percepción ética cultura educación qué papel debería tener la intuición en la justificación de la pena de muerte ya hay una evaluación lo que me parece me parece que ahí faltaría quién es el ejecutor para decidir sobre la vida de una persona que no capaz que ni conoce ya perfecto en uno de los argumentos en alguna de las cosas y cómo hay legislaciones que tienen en cuenta eso y cómo en la historia podría dar ejemplo de organizaciones que se atribuían ese poder y qué implica atribuirse ese poder bien ahora les pido que ustedes den vuelta con la silla mirando este grupo ustedes den vuelta mirando ustedes den vuelta mirando ahí y van a analizar el ejercicio que tienen en la siguiente página con lo cual ya terminamos muy rápido solo un minuto tiene la qué pasó en la fotocopia ven las cuestiones de conocimiento satisfactorio del ejemplo FGHI FGHI lean lean el cuándo sería satisfactorio en el ejemplo FGHI ¿está? ¿cuándo es satisfactorio FGHI aquí ustedes analicen el F cuándo es satisfactorio esa comprensión en el F G y ustedes aquí en el H ¿sí? analicen cuándo es satisfactorio esa comprensión de conocimiento ¿está ahí? ¿está o no? ¿lo encontraron? ¿cuándo con el tema de cada ejemplo cuándo la comprensión es satisfactoria? en el F ¿se ubicaron? ¿alguien lo puede leer? ¿lo pueden leer de su ejemplo? ¿cuándo es satisfactorio? no lo pueden leer ¿por qué? miren acá miren acá ¿qué pasó? ¿lo pueden leer? no lo pueden leer porque está en blanco entonces lo completan porque ya ustedes son capaces de corregir el IV vamos y lo que mandan se lo van a mandar de VI para que no vuelva a mandar así incompleto ustedes son capaces y me lo van a demostrar ¿ustedes son en el G? en el G no, solamente el grado último solo el grado último solo el grado ¿sí? ustedes lo completan ¿se generaliza un bien generalizado? a ver yo sé el tiempo nos gana hemos tenido un pero yo sé que ahorita ustedes tienen primeras intuiciones y el tema ojo que los profesores del diploma que hicieron esa guía se reunieron seis meses ¿ya? y todavía le quedó incompleto ¿ok? entonces ahorita han tenido su primera exposición su reunión y esas aló aló entonces esas primeras intuiciones que tiene yo animo ahorita yo no quiero la respuesta yo quiero que lo noten es importante cuando trabajemos porque toque es como destilar toque es como ir filtrando ir rumiando las cosas ¿alguien sabe aquí sobre biología? ¿sabe sobre las vacas? ¿cómo es el sistema digestivo de las vacas? y eso hace que hay un proceso de digestión mucho más largo y vuelve a rumiar ¿no? yo quiero que rumien las ideas rumienlas ahorita anotan sus principales porque si no se va anoten lo que han dicho siganlo pensando siganlo pensando rumienlo otra vez añádele otras cosas más y así vas destilando el conocimiento y la comprensión de las cuestiones ¿por qué? porque quiero que trabajen con todo el cerebro quiero que trabajen con todo su cerebro ¿a quién le ha pasado levanten la mano con sinceridad que decía las llaves las dejé acá y empiezas a buscar las llaves no está aquí no está acá y dejas de buscar te pones a hacer otra cosa y recién ahí la encuentras ¿les ha pasado algo? ¿que están buscando algo? y cuando dejas de buscar después de un tiempo ¿hay algo que te hace conectar? sí porque el cerebro sigue buscando la información le lanzaste la interrogante ahora no quiero respuestas solo he querido tener interrogantes que ustedes tienen que mejorarla y yo sé que de acá irán otras clases tendrán otras cosas y habrá un momento que leerás algo sobre implicancia sobre argumento o percepción u otro ejemplo y te hará conectar esto de acá así va a ser su presentación entonces por eso que no sirve hacerlo a última hora porque necesitas por lo menos en cuatro momentos distintos y que pase tres o cuatro días entre cada uno de ellos para que al verlo desde otros ojos de otro punto de vista esto cada vez se vaya perfeccionando ¿sí? y porque ustedes ahora cierran su presentación este año y todos los colegios para todos esto es nuevo antes yo les daba el ensayo mis chicos tenían en el mes de septiembre les daba el ensayo en diciembre me lo entregaban yo les ponía una calificación y en marzo si querían me traían una nueva versión y si era mejor se lo aceptaba porque tenía ese tiempo pero a partir de este año los títulos de los ensayos no los vamos a conocer hasta el mes de marzo hasta el mes de marzo y recién en marzo les daré el título y nuevamente la carrera junto con los trabajos de monografía con los demás entonces yo quiero entrar entonces me captaron esa idea yo quiero entrar a un punto final para decirles este aspecto me agrega si yo tengo a todos mis estudiantes de todos los años hay algunos antiguos a muchos agregados y me interesa cuando hacemos talk desde facebook les pido nomás no me hackeen por favor hay que tenerle miedo a ustedes ahí está para ver para los chicos una de mis alumnas él va a Fassbender ¿ya? ¿qué tal? EPA Miss Perú actualmente y hacía talk ¿en serio? sí, sí tengo otra modelo y hace talk Miss Perú ¿verdad? actual acá estoy yo preparando maletas bueno hay tres cosas en la vida que una vez que pasan ya no regresan el tiempo las palabras y la oportunidad son cosas así y la gente empieza a opinar ¿no? con el tema de la profecía lo que quiero compartir con ustedes son dos cosas está mi hijo que hizo su primera comunión ahí está este de acá 20 de septiembre ¿no? y todos generalmente todos dicen el IV es difícil nos va a alcanzar el tiempo no nos alcanzan los trabajos y son 12 portafolios y son tantas obras de arte más el ensayo más la grabación y eso le pasa todos los años todos los años llega un momento cuando ya entregaste todo o cuando estás a punto de terminar de entregar todo que hay chicos que se estresan y chicas que dicen Luis Ernesto mira mi pelo mira yo pertenece con mi enamorado ya no tengo vida social ¿no? y este y les pasa a todo el mundo bienvenidos a la vida ¿no? bienvenidos a la vida o sea ustedes van a ser universitarios y la universidad si es dura y por eso que el diploma es una preparación seria y los que y los que pasa una estudiante me decía que veía ahora que se casaba en el matrimonio me decía mira lo que nos han hecho ¿no? hace 5 o 6 6 años atrás me decía mira lo que nos han hecho ¿por qué? porque la universidad daba una pregunta y todo el mundo contestaba 3 líneas y ellos hacían 4 páginas ¿no? y porque la universidad le decían oye toca exposición y los chicos no exponían daban cátedra y siempre estaban con la pregunta incisiva interesante y el aporte es que los transforman pero para eso hay un tipo fuerte pero que la sufren la sufre todo el mundo y eso es lo más rico yo le decía a un chico una vez que terminó todo el trabajo y que estaba estresado y iba a abandonar una vez que entreguen el trabajo ya puedes salir ya puedes retirarte mira por favor nadie tiene dicho enfermarse si te van a atropellar el carro un ratito tengo que mandar mi monografía primero me la mandas y después que te atropegue el carro o sea nada ustedes viven para su trabajo pero esto la convicción lo que quiero decirles es que en todos los colegios tengan un año de experiencia o tengan 25 como el nuestro cada promoción la vive y la sufre como si fuera la última oportunidad como si fuera algo que no se puede hacer hace dos semanas le contaba vino un padre de familia a retirar a su hijo que ya no quería más presiones el chico ya no podía más porque yo lo llamaba lo llamaba el profesor de biología llamaba el profesor de artes llamaba y cuando llegaba al colegio todo el mundo lo sequestraba no entraba al salón porque estaba metido en el taller de artes y en el de tics y se lo jalaba se lo llevaba en la historia y yo lo tenía en mi oficina y un poco más voy a hacer un hospedaje también porque todo el mundo lo quiere adaptar porque no entrega a tiempo chicos trabajen con tiempos trabajen con tiempos pero si trabajan con tiempos nada es inevitable entonces llega un momento y yo reflexionaba porque todos estaban ahí y dicen hoy mis alumnos alcanzaron el nivel IV estaban preocupados al extremo estirando los minutos a más no poder las ojeras sin poder esconder la sonrisa nerviosa de quien quiere tener todo bajo control cuando todo lo que tienen es el temblor en los dedos el llanto a flor de piel ya no tienen estrés pasaron a es cuatro es cinco y tal vez a es seis hoy han aprendido que la estrategia del avestruz nunca da resultado escaparse ocultarse de los profesores nunca da resultado el trabajo sigue esperando allí lo peor de todo como me lo confesó una alumna aparecía en sus sueños pesadillas para ser más exactos eso soy yo pidiéndole la monografía el trabajo de investigación histórica y cuando trabajo el DIP hubiera pero hoy me reí con ellos hoy dejé de exigir y les enseñé a volver a reír aprender que la mejor terapia contra el estrés es terminar lo que ya tienes que terminar algunos de ustedes con mucha responsabilidad ya empiezan a hacer sus cálculos matemáticos los envidios ustedes como argentinos ustedes están viendo si en el mundial van a terminar primero eso no decían las encuestas en el Perú matemáticamente podemos clasificar así hace 20 años matemáticamente pero en el fútbol jamás entonces chicos no hagan cálculos matemáticos esfuércense a jugar hasta el último minuto esfuércense a dar lo mejor de sí a no desmayar hasta el final como más de una vez repetí este año y el anterior el anterior dejen de llorar terminé una vez hoy volví a reír con ellos y sofrí el estado oscuro y bueno y a los que les gusta y bueno hoy comentaron muchos no son estudiantes que ahorita están en esa experiencia ¿no? ¿qué decirles? ahora que tienen MOOCs nivel experto de plaje ¿ya? solamente un detalle a los maestros entonces copiar un examen nivel experto ok ¿cómo podemos hacer en el tema de TOC para lograrlo? ok ¿no? y lesiones y lesiones bueno en fin en fin chicos síntesis final síntesis final TOC nunca cierra TOC nunca cierra TOC no es un curso no es una asignatura es un estilo de vida es una forma de enfrentar la vida de manera crítica de manera pensante de manera de sacarlo mejor y por eso tengo que aprender a escuchar a reflexionar y aprender a aportar y aporto conocimiento o aporto cuestionamiento pregunta y la y la y la gran la gran la gran la gran que quiero cerrar chicos los felicito porque en lo que he ido viendo en lo que he ido viendo aquí hay chicos y chicas muy pensantes muy reflexivos como todos los estudiantes se nos va el tiempo muchas cosas pero con el poco tiempo ustedes me han demostrado que tienen las capacidades lo único que tienen que hacer es ponerlo en blanco y negro escribirlo ¿no? leerlo darlo corregir a sus profesores confiar en ellos ellos confían en ustedes y nada seguir una experiencia que ustedes solo se van a dar cuenta de cuánto han alcanzado cuando estén en la universidad y ese es el máximo éxito que tenemos los profesores ver que ustedes triunfen ¿a qué hora salen sus maestros una vez que salen las clases? ¿a qué hora salen a sus casas? 4 y 10 4 y 10 y ustedes me pueden creer que ayer nos hemos quedado hasta 6 y media o un poquito más y estaban contentísimos y haciéndolos pensar y trabajar y cuestionando y hasta bien tarde ¿y por qué lo hacen? porque los quieren porque para cada uno de ellos es un desafío y porque ellos se van a sentir orgullosos como yo me siento orgulloso de cada uno de mis estudiantes con lo que van logrando búsquenme agréenme más adelante ¿cómo te parece mi presentación? ¿te parece mi ensayo? bueno lo que quieran estoy parado con ustedes me considero un amigo y me siento en casa gracias aplausos 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 aplausos